Johnny Heavy Tanks Si te vas, tu decisión es clara Ya no más, lo veo en tu mirada Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Y si lo sé, ya no te importa nada Ya te vas, para mí no habrá mañana Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Hablemos en la cama, mi amor Sin tu mierda No te irás, ven y hablemos en la cama Devuélveme tu amor, la noche está cerrada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Devuélveme tu amor, la noche está mojada Devuélveme tu amor, la noche está cerrada 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 Devuélveme tu amor, la noche está cerrada